Nuestra presencia como gobierno de la provincia es acompañar al ingeniero Fabián Soria, como así también del vicedecano, el ingeniero Campo, en esta nueva etapa. En la conducción de esta Universidad Tecnológica de Tucumán, y la verdad que traerle los saludos del gobernador Juan Manzur, que se encuentra en Capital Federal, y seguir, y seguir trabajando en conjunto. Y nuestra presencia no es otra cosa que el reconocimiento a la trayectoria de esta institución, pero fundamentalmente al trabajo que ha venido haciendo el ingeniero Fabián Soria al frente de esta Universidad Tecnológica de Tucumán. El acompañamiento de referentes nacionales, del gobierno nacional, de nuestra universidad, también de otras regionales, la presencia del vicegobernador que está a cargo de la provincia, de legisladores, diputados nacionales, concejales, intendentes, esto marca también un poco el impacto de los actos que tiene nuestra institución en el medio, y yo lo interpreto así, este reconocimiento de querer acompañarme. Desde la legislatura somos facilitadores, venimos tratando de apostar fuerte a la educación, como lo hicimos con el boleto estudiantil. Hoy también firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica para una extensión ábrica en Concepción, de tal manera que los chicos de Concepción, que están estudiando en la Universidad Tecnológica, no tengan que trasladarse a San Miguel de Tucumán, y puedan seguir estudiando en su ciudad. Un convenio muy importante que ha tomado la decisión nuestro vicegobernador, conjuntamente con los legisladores, de acompañar para el próximo año 2020, el cuarto año de Ingeniería Electrónica y el tercero de Sistemas, para que puedan permitir a estos jóvenes poder estudiar allá en el interior. Lo nuestro es un aporte económico que permita implementar esta decisión tomada por la Universidad.